Música Ahí pa' la lomba del mar me dicen los que la vieron Pero a mí no me hacen fuerza y a mi burro se murieron Ahí pa' la lomba del mar me dicen los que la vieron Pero a mí no me hacen fuerza y a mi burro se murieron Y ese chata te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Una vieja chimolera al salir de su jacal Le dice a su compañera ahí va la lomba del mar Le dice a su compañera ahí va la lomba del mar Y ese chata te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde la loba corrió a todita las catinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde la loba corrió a todita las catinas Que dice el chata te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música 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 Música